En un momento que nos tomó a todos como sorpresa, gracias Misty, Angie Miller fue eliminada de la décima segunda temporada de American Idol. Angie, igual que Cree Harrison y Candice Glover, han sido las tres favoritas desde el comienzo de la competencia. Y el talento de este trío es incomparable a cualquier otra temporada en la historia del show. Mientras que Angie cantaba su última canción, sus padres se juntaron con ella en el escenario y no hubo ni un ojo seco en todo el teatro. Los jueces lucían estar en shock al oír la voz de Ryan Seacrest anunciar que Angie Miller sería la próxima concursante en abandonar la competencia. Pero nuestra amiga Misty Kenma de Clever Music habló con Angie. ¿Quién le dijo que a pesar de todo tenía esperanza de que este iba a hacer, él comienza una carrera muy fructífera para ella? Misty también le preguntó cómo se sintió cuando Nicki Minaj la comparó a Miley Cyrus. Y esto es lo que ella dijo. Claro que no es un insulto, ¿verdad Misty? Sí. Las dos son muy bellas y super talentosas y este sin duda no será el final de Angie. ¿Cierto? Sí. Muy bien. Anoche también disfrutamos de ver el nuevo video de Mariah Carey. Mariah Carey. Para la canción Beautiful, su dueto con Miguel. En el video Mariah se monta en una motocicleta y luego baila en un granero mientras que Miguel la mira desde un carro. Qué lástima que las cámaras no estaban grabando la cara de Nicki Minaj durante esa porción del show, ¿verdad? Sí. Exactamente. Hubiera pagado yo mucho dinero para ver la reacción de Nicki. ¿De quién? Nicki Minaj. Muy bien. Aunque creo que Nicki se ha comportado bastante madura considerando la tensión que ha habido entre esa estrella y Mariah Carey. Pero ahora la tensión está entre Cree Harrison y... Candace Glover. Muy bien. ¿Quién ganará... American Idol. Y quién piensa que fue un robo el hecho de que han votado a Angie? Bueno, ustedes deciden. Mándenme sus mensajes aquí abajo o sus tweets a arroba Miriamisa o arroba Clevver TV o... At Misty Kingma. O... At Clevver Music. Muy bien. El botón está en la pantalla para suscribirse a nuestro canal, así que no se vayan. And then you should be here. Exactly. Gracias, Misty. Gracias, Misty. Misty Kingma de Clevver Music. Hola. Hablo con Angie. ¿Verdad, Misty? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad, Misty? Sí. ¿Cierto? Cierto. Pero ahora la tensión está entre Cree Harrison y... Candace Glover. ¿Lo puedes decir en español? ¿Puedes decirlo en español? Candace Glover. ¿Dónde estoy? ¿Ca... ¿Era verdad? Candace Glover. ¿Quién ganará American Idol? 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 This is so bad. We need to just end it. Adiós.